Contigo, mi hija de mi hija de mi hija de mi hija Se comparto contigo, a la secundaria contigo La buena suerte me pedí, que me haberte conocido A la secundaria contigo, digo más de los amores que tengo Y a la boca de mi hija tan lindo A la secundaria contigo, digo más de los amores que tengo